Miquel García continúa recibiendo elogios después de la exhibición que firmó contra Robert Easter. El estadounidense ya era campeón en cuatro categorías diferentes, pluma, superpluma, ligero y superligero, y en Los Ángeles logró su primera unificación. Lo hizo en el peso ligero, donde parece que se encuentra más cómodo. Aunque ahora está en busca de récords. Con un bagaje profesional de 39 victorias, 30 porco, en otros tantos combates, García está dispuesto a subir al peso Welter, que es su quinta corona y hacerlo ante uno de los mejores libra por libra, Errol Spence. El pugil californiano había marcado ese camino en su imaginario antes de la pelea, enunció su intención sobre el ring y lo ratificó en sala de prensa. Solo hay unos pocos que han logrado esa hazaña. Estoy aquí en la búsqueda de eso. Voy por el mejor luchador, el hombre más peligroso del Welter. Estoy tratando de conseguirlo porque eso es lo que cimentará mi nombre, explico. Fuera del morbo que ha despertado ese posible combate, se generan dudas. Spence boxeador espectacular y la subida de categoría es grande. ¿Le penalizará? García tiene claro que no. Puedo tratar de usar la velocidad, los ángulos, el juego de pies. Hay muchas cosas que puede usar para superar esa altura, ese alcance, su guardia zurda, todo. Estoy preparado para hacer lo que sea necesario para ganar esa pelea, añadió. La disposición y ganas de Mike García es clara. Y por el otro lado también hay predisposición. Spence, campeón IF, pretendía unificar coronas, pero Zurman, campeón UVA, continúa lesionado y no se conoce su fecha de vuelta. Danny García y Son Porter se disputan el WBC vacante el 8 de septiembre. Y la de opción de Crawford, monarca UVA, no aparece todavía en el horizonte. Las opciones se reducen, y Spence tampoco duda. Quiero esa pelea. Siento que es el mejor combate disponible para mí. Mike García quiere ser excelente, quiere avanzar, destronarme, y no va a suceder. Él es técnicamente bueno, pero no lo veo dañándome en las 147 libras, aseguró el campeón en Sobotain tras el combate, el cual presenció en directo. Las dos partes se quieren, el público fantasea. Otro super combate se está gestando. Más noticias en MSN. En 2019, el patrón Alberto se despedirá de la lucha libre. Más noticias en MSN. En 2019, el patrón Alberto se despedirá de la lucha libre.